Oye, pero ¿cómo está tu relación con Rafael Correa? ¿Has hablado o ya no? ¿Qué sucede si el candidato correísta te pide ayuda? Amigos y amigas de Gamavisión, bienvenidos a este programa Lámpara de Candidatos. Este espacio en el que le preguntamos a cada uno de los candidatos si puede cumplir o no los deseos de sus votantes. Para ello ya nos encontramos con mi querida Majo Carrión. Bienvenida a Lámpara de Candidatos. Muchísimas gracias a ti, Brigitte, a Gamma y a Cineplex. Por supuesto, y quiero decirles que Cineplex nos ha abierto las puertas para hacer este y otros programas de Lámpara de Candidatos. Y antes de empezar yo quiero hacerte una pregunta. Si tú pudieras, tuvieras el genio de la lámpara mágica y pudieras pedirle tres deseos, ¿qué tres deseos le pedirías para Quito? Yo pienso que el primer deseo que pediría es erradicar la pobreza. El segundo deseo, una ciudad absolutamente ecológica. Y el tercer deseo, tiempo para la gente con su familia. Me encanta. Hermosos tres deseos. Y tal como tú tienes esos tres deseos para la capital, nosotros también salimos a recorrer las calles de Quito y le preguntamos a la gente qué le pediría al próximo alcalde o alcaldesa de la capital. Así que vamos a ver este primer deseo. Hay que adelanten las calles porque donde yo vivo es hecho pedazos. Hablar del tema de movilidad también implica este tema de que las calles estén en buen estado. Deberían de hecho estar en perfecto estado, ¿no? ¿Cuál es el plan de María José Carrión en este ámbito? Primero garantizar que las personas tengan un acceso adecuado, especialmente las personas con discapacidad, veredas, calle, accesibilidad al transporte público. Garantizar que las personas puedan moverse de manera adecuada, que el transporte no sufra en las calles en mal estado y que las personas no sufran en los carros en mal estado. Es decir, hay que hacer una reestructuración del transporte, inversión en todos los barrios. Tú no hay barrio que vayas que no parezca la luna. Camina los barrios, están los huecos, están los huecos y ese es un problema. Es terrible porque incluso hay testimonios de las personas que dicen que los carros se les daña, no sé, el embrague es, que se les daña algo cuando están saltando ahí. Bueno, Brigitte, se ve que no sabes de mecánica. El tren delantero se le puede dañar en un hueco, se le puede romper el eje. El embrague no creo. ¿Quién sabe por si acaso? Oye, pero sí, incluso este daño se traslada al daño del auto también. Y conversábamos con moradores y dicen, ¿Quién me paga el daño que ya le están causando a mis vehículos? Así es, pero sobre todo el 70% de las personas utilizan el transporte público y caminan las veredas a dejar a sus hijos, a ir a coger un transporte público, a comprar el pan, la leche. ¿Y qué pasa con ese porcentaje tan importante de las personas con discapacidad que tienen que moverse por esas veredas que son un desastre? Es decir, la ciudad está en total abandono y para esa señora que tiene su deseo, María José Carrión, no va a ser realidad. Muy bien, y sabes que a propósito de este tema de movilidad, yo leía tu plan de trabajo, y hay cosas que me llaman muchísimo la atención como el tema de los taxis para mujeres, taxis violetas. Así es. Explícanos un poco de esa propuesta para que la gente la conozca. Mira, hay un proyecto del taxi violeta, que no es nuevo esto, pero sí va a ser una realidad con nuestro proyecto, con la transformación de la movilidad en Quito, para que las mujeres puedan optar de, si necesitan tomar una unidad de taxi a través de una aplicación, puede venir un taxi manejado por mujeres, con aplicaciones para mujeres y con todo el sistema de circuitos para que estén en toda la ciudad, no solo en un sector, sino en toda la ciudad. De mujeres para mujeres. De mujeres para mujeres. Muy bien, y otra cosa que me llamaba la atención es esto de la app para la descongestión. ¿Qué es eso? Se oye chévere porque actualmente el tráfico en la capital es terrible, en las horas pico peor, impensable, que llegues a un lugar que llegabas en 15 minutos con el tráfico, te haces 40 minutos. Perdemos el tiempo de estar en un parque con nuestros hijos, o disfrutando haciendo un deporte, o pintando, o jugando por último PlayStation, lo que sea. Aunque sea durmiendo. Durmiendo, aunque sea descansando, lo que sea, pero es tu tiempo. Y para eso tienes esta app que tú me dices, que te bajas en el celular y dices, ah, bueno, este circuito solo va a estar alrededor del sur de Quito. Es una nueva movilidad. Me va a llevar a los barrios de Oriente. ¿Dónde puedo tomar? Allá, mira, viene a tal hora y a tal hora tiene que estar el transporte. Y luego estimular que existan parqueaderos públicos en las entradas de la ciudad o cerca al metro de Quito del municipio, que te den la seguridad y todo el tema, para garantizar efectivamente que la gente pueda dejar su carro en las conexiones hacia el metro, porque el metro te va a garantizar velocidad. Claro, y es que el metro de Quito es una de estas iniciativas con las que se planea bajar el tema del tráfico, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué piensas tú de todo esto que se ha dado con el metro, la polémica, inauguración, no inauguración? Es merengue, no merengue. Es merengue, no merengue. Es merengue, no merengue. Es inauguración o no es inauguración. Exacto, bueno. Es la inauguración más esperada, más retardada, y claro, ya se parece a los alcaldes que hemos tenido, o sea... ¿Retardados o esperados? Las dos cosas, la verdad. La verdad que sí, han tardado demasiado, han tenido unas administraciones deficientes. El metro debería ser ya una realidad, y que más bien ese tiempo, en vez de estar en inauguraciones falsas, debemos estar dedicados a organizar, a sentar al transporte público, a ver los buses, los corredores, el troll, el metro, etcétera, todos sentados a ver cómo organizamos la ciudad. Pensemos distinto para que los resultados sean distintos, no hagamos lo mismo que todo el mundo ha hecho. Pensar que la ciudad es de una sola, no, la ciudad es de una sola. La ciudad tiene varias realidades que conviven, y esas realidades, todas, absolutamente todas, tienen que tener una atención de movilidad eficiente y acorde a la necesidad. Muy bien, entonces, retomando este primer deseo, Majo, ¿puede cumplirlo? Claro que sí, cuente con eso, mi amiga. Muy bien, entonces, con eso en mente vamos a pasar a ver el segundo deseo. Que cumplan lo que prometen, que puedan analizar el presupuesto que tengan para poder ejecutar las obras que prometen. Para que los candidatos puedan cumplir sus promesas, una parte indispensable es el tema del presupuesto. ¿Cómo piensas ejecutarlo y ponerlo en marcha para que, como dice el vecino, pueda cumplirse lo que se promete? Cuando llega un nuevo alcalde tiene que reorganizarse el presupuesto, entonces vamos a reorganizar el presupuesto. Prioridad, las personas, el emprendimiento, el desarrollo económico, la nueva industrialización de la ciudad. Las obras de los barrios son fundamentales, querida, por ejemplo, hemos perdido la confianza, no queremos salir al barrio porque nos sentimos inseguros. Vamos a cambiar el rol de la policía de tránsito y la policía metropolitana para que estén incluidos en un plan, que es el plan Bukele para Quito. Oye, cuéntame un poco de este plan Bukele, porque yo oí en el debate que tú y otro candidato tenían este elemento. El copión. El copión. Alias El Copión. ¿De qué se trata este plan Bukele? Hashtag. No me copias, Freire, no me copias. Con nombre y apellido. ¿De qué se trata este plan? Bueno, el plan Bukele es, nosotros hace un año ya venimos trabajando en el tema de seguridad porque tenemos que con responsabilidad prepararnos para una candidatura. Incluso visité El Salvador, estuve con el hermano del presidente, estuve con varios diputados. Igual que nuestro candidato, no se toparon allá en El Salvador. O sea, sí, esa, digamos, nosotros lo que hemos hecho es generar un plan para garantizar de que podamos tenerlo mejor. Y qué bueno, qué bueno que este candidato también se sume, que coja esas ideas, porque a mí me parece que las buenas ideas hay que compartirlas. Entonces, hablando del deseo de este señor que nos pide que se cumplan obras realistas con el presupuesto que se tiene, María José, ¿puede hacerlo? Claro que sí. Estamos capacitados, conocemos el mecanismo, tenemos buen personal técnico dentro del propio municipio, hay que hacer trabajar a la gente, porque además los mecánicos, un día que fui a visitar el MOB, me dijeron, no, doctora, por Dios, háganos trabajar, estamos aquí, somos mecánicos y prefieren tercerizar hacia afuera las mecánicas que darnos trabajo a nosotros. Y eso es grave, porque estamos gastando entonces recursos que no es necesario que gastemos. Y hay gente que está frustrada, personas que les encantaría ser parte de la transformación de esta ciudad, que son los trabajadores sencillos, que están esperando que les den obras, carros dañados, como tú decís que en un hueco se le dañe el... El hembraje, bueno, ya también. ¿Cómo se puede haber casos? Yo sí, también, también, Brigitte, ya que le den al maestro, ya. Claro. Bueno, ahora hemos conversado un poco de estos dos temas que son prioritarios para la ciudad, así que pasemos a ver este último deseo. El próximo alcalde o alcaldesa no esté detrás del escritorio, sino salga del escritorio y ayude a... en las calles. Que Majo Carrión salga del escritorio a las calles. Majo Carrión convive con la gente fuera del escritorio, como dice el señor. Sí, por supuesto. Cuando yo era asambleísta y mis competencias definitivamente no tenían nada que ver con esos problemas. Salí a la calle a caminar con la gente exigiendo sus derechos, por ejemplo así lo hice con el sector de la salud y logramos 16.500 nombramientos. Claro, y yo quiero centrarme un poquito en esto, en tu trayectoria de médico, eres médico, doctora familiar, medicina familiar, y ahora asambleísta luego y ahora candidata, ¿cómo es esa fusión? Médica, poeta y loca. Médico, actriz, todo ahí. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa fusión? Yo creo que soy muy versátil, en realidad amo la política, amo ayudar a la gente, tengo mi fundación con la que hacemos trabajo social en el territorio, por eso es que yo soy más de territorio que de escritorio. ¿Y qué sucede con este tema de la violencia política que se ha visto incluso en tu contra también como mujer? ¿Cómo ha sido eso? Porque creo que a ratos ya debe cansarte, ¿no? Créeme que al principio era muy difícil entender que existen estos troll centers, a veces era muy difícil entender que hay gente capaz de hacerte un daño terrible, absurdo. Oye, ¿tú quién crees que esté a cargo de estos troll centers que te molestan? ¿Qué ley sabes? A ver, ¿quién crees que está a cargo? Ay, no sé, no sé. Tienes que decirlo, ese es el momento. No sé, no sé. ¿Quién está molestando a Majo Carrión? Mira, yo sé que la gente de Yunda está atrás de ofensas porque es evidente, después del debate donde yo fui muy frontal y pregúntale lo que la gente le hubiese preguntado, pero créeme que yo pienso, porque después de eso se activó un ataque, también el sector del correísmo, tienen otros troll que también me han atacado desde que yo salí de esas líneas y, claro, recibes ataques que ya dices, ya, pero... Oye, pero topando ese punto del correísmo que tú mismo lo mencionas, ¿qué pasa? ¿Cómo se cerró esa relación? ¿Saliste pateando la puerta o saliste ahí normal con todo? Yo pienso que no es necesario. Yo pienso que en política hay que ser siempre como uno es en la vida. Si ya no hay una capacidad de diálogo, si ya no hay una capacidad de entendimiento, si yo ya no estaba de acuerdo en la forma de proceder de ellos y yo ya no me sentía cómoda en algún lugar que yo fundé, que yo fui parte de los soñadores idealistas que pensábamos que era posible cambiar la ideología. Oye, es que Majo es uno de los rostros más visibles del correísmo, entonces... No del correísmo. Es difícil deslindarte de eso y debe ser para ti, difícil hacerlo. Ay, sí te digo, Brigitte, no del correísmo, sino más bien de lo que fue en su momento una construcción ciudadana que se llamó Movimiento Alianza País. Claro. O sea, no era... Hoy es correísmo. Hoy ya le catalogan así, pero fuiste uno de los rostros más visibles por tu trabajo, por tu trayectoria. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo sales de eso? Porque es como que, yo digo, es como ese ex que ya quieres hasta te da vergüenza decir que era un tóxico. Sí son tóxicos, son tóxicos. Sigue mencionándote, ¿qué pasa con eso? Ya, no voy a decir la palabra, pero ya, ya basta. Oye, pero, ¿cómo está tu relación con Rafael Correa? ¿Has hablado o ya no? Cero, polito cero. Cero, contacto cero. Cero, polito cero. Cero, contacto cero. Oye, ¿y cómo ha sido para ti esto de, digamos, tú dices, fundaste este movimiento, pero por tus ideales, porque creías en eso, ¿cómo fue para ti salir de ahí? ¿Fue difícil o quizás cambiarías algo a estas alturas? Porque, por ejemplo, hay gente que te molesta, estos troll centers están activados para molestarte, comentarte cosas en contra. Si tú pudieses cambiar algo sobre esa salida, ¿harías algo o lo cambiarías? ¿O dejarías todo como pasó, tal cual? Tal vez me hubiese salido un poco antes, tal vez. Sí, ahora que tú me preguntas qué hubiese hecho, tal vez me hubiese salido un poco antes. Y sobre lo que dicen los trolls, no me afectan. De hecho, señor troll, siga trabajando. Si es en mi nombre, usted trabaje. Está dura la calle. Están ganando plata por ti. Está dura, exacto. Está dura la calle, mi hijo. Sáqueme la madre que no me duele. Usted siga, trabaje. Porque yo sé, mi hija, que ganar el dinero ahorita es duro. Así es que no me molesto. Usted trabaja, tiene hijos que mantener. Siga con su trabajo. Esa es la verdad. O sea, también son gente que está trabajando. Y si yo soy el motivo de ese trabajo. Se levantan, están de soñar contigo, yo creo. Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Pero además, mira, si me atacarían porque he hecho algo inadecuado, porque soy corrupta, porque tengo una glosa como el candidato de la cinco. ¿Qué sucede si el candidato correísta te pide ayuda? Yo le ayudaría igual, a cualquier candidato, indistintamente de la vertiente o de la línea política que tenga. A todos por igual. Sí, a todo lo que le corresponda. A todos les daría lo mismo, el apoyo, nuestro esfuerzo y toda la gente, las ideas que nos han dado, los proyectos que tenemos. Porque mira, aquí se trata de la ciudad. Además, los proyectos están en el CNE. Están ante la luz pública. Eso significa que cualquiera puede entrar, revisar nuestros proyectos y sigan adelante. No hay ningún problema, pueden usarlo. Muy bien, y hemos hablado un poco de todo, Majo. Y antes de finalizar, yo quiero que hagamos una Pinky Promise. ¿Sabes lo que es una Pinky Promise, no? Claro que sí. Muy bien, me vas a prometer de que si llegas a ser la próxima alcaldesa de la capital, nos vamos a volver a reunir a conversar de Quito. Claro que sí, aquí en Cineplex. Muy bien, prometido. Y a propósito de esto, estamos en un lugar lindísimo que es Cineplex, que por supuesto queremos agradecerle por darnos la apertura en sus instalaciones. Lindo, ¿no? Hermoso. Voy a venir acá a ver el cine en este lugar, además muy céntrico de la ciudad. Así es, y así es como finalizamos Lámpara de Candidatos. Gracias por estar en sintonía de Gamma Visión. Chao, chao. 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 Gracias.